¿Desde hace cuánto tiempo que usted vive aquí? Ya hace un tiempo récord, vamos a decir, póngale un 25 años, que estamos en plena actividad porque queremos hacer, inventando así de a poco, empezamos con vacunos, por ejemplo, y ahí después vino la oportunidad de tener otros animalitos y en eso estamos, estamos queriendo implementar más cosas para el bienestar de la casa. Bueno, así que usted está acá hace 25 años, ¿qué superficie tiene su campo? 80 hectáreas. Acá vive la familia, vemos de fondo allí a su esposa, ¿no? Sí. Y está con sus hijos también. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Y están, que están con nosotros, son dos ahora, hay otras que trabajan botada y así. Bueno, ¿y cómo es un día, don Acosta, cómo es un día suyo aquí, a qué hora se levanta? Y temprano, las seis de la mañana, más tarde, hay que andar corriendo con los animales porque si no es por una cosa o por otra y que hay que atenderle, hay que comer y todo. Bueno, acá usted tiene chivo, tiene cordero y también tiene vaca y veo algún chancho por ahí también dando vuelta. Sí, sí, en realidad sí, de todo tenemos un poquito. Bueno, el caso de la oveja, del cordero, ¿usted, digamos, comercializa la carne? Sí, sí, se comercializa, sí. ¿Y de qué manera usted está vendiendo la carne del cordero? Por ejemplo, más se vende cuando hay un evento, así, por ejemplo, una fiesta, como la fiesta de Fachinal o ahora acá de Cerro Coraz, que también están llevando ahí lindas ocasiones que nos dan oportunidad porque en realidad eso es lo que nos da la fuerza para... Usted, don Acosta, está como un productor dentro de lo que se conoce como la cuenca ovina, ¿está dentro de ese grupo? Sí, sí, estamos en el grupo. ¿Y cuántos productores de cordero, de oveja de aquí de profundidad, de Tacuerosú, de la zona, digamos, están en la cuenca ovina? Y hay unos cuantos, sí. Acá yo tengo dos, tres vecinos que son también del grupo y están trabajando muy bien con él. Bueno, ¿de qué raza es la del cordero? La oveja, por ejemplo, ahí está mezclada. Está un poco de Santa Inés y la otra es de lana, vamos a decir. No conozco mucho la calidad de ellos, pero cómo se llaman, así, en fin. Y la lana de la oveja, ¿también se comercializa o no? Sí, se comercializaba bien. Ahora, un tiempo atrás, es como que se quedó así. Vendíamos acá la casa de la lana, también, o le dábamos de última. Y ellos hacían cosas con eso. ¿Dónde funciona la casa de la lana? Acá en el pueblito de profundidad. Bueno, así que eso, por ahí, medio que se cortó eso, ¿está? Y sí, la verdad que no nos pidieron más y no me enteré más de qué se hacía, de dónde traían ellos. Por ahí conseguían en otro lado. Usted, hablando del chivo, hablando del ganado que usted tiene acá, usted comercializa todo, digamos, ¿a quiénes le venden? Y, por eso, el ganado más se vende al carnicero, o para el gasto también, o si hay algún pedido, pero es raro cuando hay un pedido hay que hacer uno mismo, buscar forma de... Pero más el carnicero que nos compra. ¿Suele pasar de que vengan vecinos de Candelaria, por ejemplo, o de otras localidades hasta acá a comprar carne? Bueno, por ahí sí vienen. Ahora tenemos un carnicero acá, que ese está vendiendo mucho. Entonces, a él le compran y nosotros cuando podamos vender, le vendemos a él o a algún otro que también compran. Siempre se... Bueno, usted hace 25 años que está acá con su familia. ¿Usted es nacido acá? Sí, nací acá. Me crié, anduve dando vueltas y volví. Bueno, y me decía fuera de cámara usted que este campo ya venía de su papá y también de su abuelo. Cuéntanos un poquito la historia, si puede. Bueno, mi papá, por ejemplo, él nació acá. Y se crió, tuvo la oportunidad de... Los hermanos le dejaron en el lugar. Y ahí, pues, después ya vinimos nosotros, por ejemplo, los hermanos también. Somos seis hermanos por todo. Y el último me quedé yo en el lugar. Como todos eran ya empleados, entonces ya me quedé yo acá. Bueno, ¿usted está con su señora? Sí. ¿Cómo se llama su señora? Lidia. Bueno, ella también está, los dos están ahí palmo a palmo trabajando todo el día. Sí, no queda otra. No queda otra. Hay que andar. Bueno, usted seguramente que ya se acostumbró a esta vida. Nosotros que venimos de Candelaria, encontré acá un silencio, hermoso silencio, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que sí. ¿Usted cambiaría esta vida por ir a posada, por ejemplo? No, nunca. Nunca, nunca. Usted sabe que no es fácil la vida de la ciudad con el campo. Es totalmente diferente. Y ojalá que nunca vaya. Bueno, acá vemos que tiene muchos animales, pero, digamos, la provista que usted hace para su casa, digamos, para vivir, para comer. A ver, ¿a dónde va usted? ¿Acá profundidad? ¿Para dónde se mueve? Pueblo a posada o candelaria. Es lo que más se frecuenta cuando hay que ir a buscar la provisa.